Vida Parrandera Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata, señor que me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata, lo juro que me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata Mi vida que linda que eres, no me canto de mirarte Pero no me atrevo a hablarte, porque no se si me quieres Si alguno a ti te digiere, que yo me muero por ti No dudo que estés así, y te han dicho la verdad Si mi corazón están a rezar tu amor y es por ti Lo que me mata, lo que me mata, lo que me mata, lo que me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas Llevar a las maravillas, el son de mis puertas de oro Me mata, lo que me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata Te lo juro me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata Yo soy valera y me llamo, la flor de la maravilla Yo soy valera y me llamo, la flor de la maravilla Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano Me mata, lo que me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Si señor, me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Te lo juro que me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Jiji, ponle y abusa Esta vida parrandera me mata Te autorizo Yo soy valero T Je lo juro que le mata Gracias por ver el video. 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 Esta vida parrandera me mata.